Bienvenidos y bienvenidas a este curso de introducción a GCP y Cloud Computing. Mi nombre es Laila Geli, soy ingeniera de sistemas de información y a lo largo de estas semanas los voy a estar acompañando en este proceso de aprendizaje. Iniciemos hablando acerca de los contenidos que vamos a desarrollar. Primero de todo, vamos a abordar la temática de los fundamentos del Cloud Computing o también del cómputo en la nube y posteriormente vamos a adentrarnos a todo lo que es el contexto de GCP, como así también un laboratorio práctico. Comencemos hablando de los conceptos básicos que rigen a la computación en la nube. Primero de todo, resulta fundamental poder entender la arquitectura cliente-servidor. Todo lo que tiene que ver con Cloud radica en esta arquitectura cliente-servidor. En términos generales, nosotros tenemos dos grandes partes, la parte del cliente y la parte del servidor, donde el cliente podríamos ser perfectamente nosotros cuando utilizamos, por ejemplo, con nuestro celular, con nuestra tableta, estamos realizando requests al servidor y el servidor lo podríamos interpretar como una gran máquina, una máquina muy potente a nivel de hardware que tiene esa capacidad de poder responder a cientos y miles de solicitudes de un cliente al mismo tiempo. Ahora bien, si nos focalizamos exclusivamente en entender qué es el Cloud Computing o también el cómputo en la nube, podríamos entender esta disciplina, primero de todo, como un modelo de negocio totalmente disruptivo que, por supuesto, trae aparejado nueva tecnología. Cuando hablamos de esta tecnología, en definitiva, lo que vamos a poder hacer gracias al Cloud es acceder a través de un sistema remoto a software, procesamiento de datos y almacenamiento de archivos. Resulta importante aclarar que cuando hablamos de sistema remoto, justamente hablamos de acceso a través de Internet porque la gran mayoría de los servicios en la nube nosotros vamos a ingresar a través de un portal bien que nos ofrece o nos proporciona algún vendor Cloud. Por lo tanto, la gran ventaja del Cloud Computing es la descentralización de los recursos y de los servicios. Si hablamos del Cloud y de Big Data, es importante tener en cuenta que el Cloud Computing nos ofrece muchísimas ventajas. La principal, siempre vamos a estar hablando de la escalabilidad. Además, por supuesto, del abaratamiento de costes. Recuerden que antes de que existiese esta tecnología, las empresas tenían que tener y contar con toda una infraestructura bien propia que claramente la organización la solía tener de manera on-premise y eso se traducía en grandes costos de inversión porque montar un data center, por supuesto, que es muy, pero muy costoso. Hoy en día, todos esos costos tan altos de inversión de alguna manera se desentienden las organizaciones y esos costos lo empiezan a asumir grandes empresas como Google, como AWS, que por supuesto tienen otra estructura de costos. Gracias al abaratamiento que existe en todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de datos, eso se traduce en que las organizaciones antes prácticamente no podían almacenar datos porque era muy costoso, al escenario actual donde todas las empresas hoy en día pueden almacenar por muy poco dinero, incluso céntimas de dólares al mes, una gran cantidad de datos. Entonces, además de la escalabilidad, es importante tener en cuenta el abaratamiento de costes. Por otro lado, comentar la inmediatez, que es claramente una de las características más relevantes a destacar. Antes, en el contexto sin cloud, una empresa si necesitaba tener todo un data center, como hablábamos recién de montarlo, la realidad es que eso te podía llevar meses, bien, meses y meses para poder tener esa infraestructura en particular. Hoy en día, gracias al cloud, literalmente con dos o tres clics, nosotros ya vamos a poder tener creado un servicio en la nube, como podría ser, por ejemplo, una máquina virtual. Sin dudas, la capacidad de proceso es muy importante a considerar porque hoy en día las empresas requieren muchísima capacidad de proceso. Al tener tantos datos, e incluso también al tener tantos servicios montados en la nube, yo como organización requiero tener una alta capacidad de proceso que este concepto de alguna manera se relaciona a la escalabilidad, como así también a la elasticidad. Por otro lado, hablando de la concurrencia, es un aspecto clave a considerar porque gracias a la descentralización que hablábamos anteriormente de los recursos, nosotros en cloud podemos perfectamente tener diferentes personas en distintos lugares del mundo consumiendo un mismo recurso. Entonces, yo puedo tener personas que están accediendo a una base, una base de datos, por ejemplo, que están en Argentina, quizás tengo otro administrador que está en Estados Unidos y otra persona que está en Europa y no habría ningún tipo de inconveniente por esta característica de la concurrencia. Ahora bien, avanzando un poco más en lo que tiene que ver con los principios 5, 3 y 2, cuando hablamos de 5, 3 y 2 hablamos de 5 características, 3 métodos de entrega y 2 modelos de implementación. Características. Primero de todo, autoservicio y bajo demanda. Cloud lo que nos permite a nosotros es autoabastecernos como organización. Por supuesto que para poder autoabastecernos, de alguna manera, como empresa, tenemos que tener conocimiento en el uso de la nube, claramente que sí, pero la realidad es que nosotros podemos crear los recursos que necesitemos, darlo de baja. Es algo totalmente administrable por la organización y por supuesto por las personas que se encargan de administrar una infraestructura, por ejemplo, en una empresa en particular, en algún vendor cloud. Por otro lado, y de la mano de lo que ya hemos comentado, el acceso amplio y obicuo, nosotros podemos ingresar a los recursos que tenemos montados en cualquier parte del mundo las 24 horas del día. Por supuesto que hay algunas cuestiones vinculadas a disponibilidad que en algunos slides los vamos a comentar, pero la realidad es que mientras tengamos acceso a internet, vamos a poder acceder a nuestros recursos sin ningún tipo de problema. Otro aspecto importante a considerar es la ubicación transparente y la agrupación de recursos. Cuando nosotros vamos a crear un recurso en cloud, automáticamente tenemos que definir en qué región es que ese recurso va a ser montado. Yo voy a montar mi recurso, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, ¿en qué región de Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene un montón de regiones. Ahora bien, yo voy a montar mi recurso en el sur de Brasil o en Europa. ¿Bien? Y esto es algo totalmente transparente porque es un dato que yo tengo que definir a la hora de crear mi recurso. También es importante comentar lo de las cuestiones vinculadas a la elasticidad que hablábamos anteriormente. Esto es que yo necesito más recursos, simplemente puedo ampliar. Bien, tengo esta capacidad de proceso perfectamente y cuando no necesito más, simplemente doy de baja ese recurso que no utilizo más. Y lo más interesante de todo esto es que yo voy a pagar únicamente por lo que he utilizado. Bien, no voy a pagar por nada más que no sea lo que consumí de almacenamiento, de procesamiento de mis recursos en la nube. Ese concepto se denomina pago por uso o también conocido pago on demand. Ahora bien, si hablamos de lo que tiene que ver con los métodos de entrega, tenemos infraestructura como servicio que se conoce como infrastructure as services, plataforma como servicio, platform as services y software como servicio, bien, que significa exactamente eso, ¿no? Software as services vienen en inglés. Ahora bien, ¿qué es esto de los métodos de entrega? Tiene un poco que ver, en realidad tiene todo que ver con los niveles de responsabilidad. ¿Qué quiero decir cuando hablamos de niveles de responsabilidad? Cuando nosotros tenemos todo montado de manera on-premise en nuestra organización, como podemos observar, nos tenemos que encargar de absolutamente todo como empresa, ¿no? de la virtualización, del storage, de las redes, de la data, de las aplicaciones. Ahora bien, cuando nosotros vamos montando y vamos avanzando con todo lo que tiene que ver con IaaS, PaaS y SaaS, en IaaS solamente nos vamos a encargar básicamente de la mitad de las cosas, más vinculado con lo que tiene que ver con las aplicaciones y la data, pero el administrador de la nube se va a encargar absolutamente de todo lo que tenga que ver con la infraestructura. A medida que vamos abstrayéndonos un poco más de cada una de estas características, hablamos de la plataforma como servicio donde nosotros nos encargamos simplemente de las aplicaciones y de la data y el proveedor no solo se encarga de las cuestiones vinculadas a la infraestructura, sino también que nos ofrece todo un entorno de desarrollo para que nosotros podamos trabajar. Y por último, el mayor nivel de abstracción tiene que ver con el software es cuando el proveedor se encarga absolutamente de todo. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de Netflix. Nosotros, para utilizar Netflix, lo que hacemos es pagar mensualmente una suscripción y como cliente no nos interesa saber qué es lo que tiene que hacer Netflix por detrás para que nosotros podamos utilizar nuestro servicio particular de Netflix. Eso significa que cuando terminamos de trabajar a la noche y queremos ver nuestra serie o nuestra película favorita, Netflix se tendrá que encargar de absolutamente todo, de la infraestructura, de todo lo requerido para que nosotros podamos consumir ese servicio y a cambio nosotros vamos a pagar un modelo de tipo suscripción. Otro claro ejemplo es Gmail, cuando mandamos un correo. A nosotros no nos interesa saber qué es lo que tiene que hacer Google por detrás para que nosotros podamos enviar nuestro correo o recibir un correo, simplemente utilizamos ese servicio, bien, justamente el software como un servicio, en el caso el envío de mailing y en el ejemplo anterior básicamente poder visualizar nuestra serie o nuestra película favorita. En lo que respecta a los modelos de implementación tenemos la nube privada y la nube pública, sí es importante entender que la nube privada es aquella nube que está dentro de mi propio data center, y por otro lado tenemos la nube pública que es cualquier tipo de nube que nos ofrece algún proveedor de cloud básicamente. Es decir, que tenemos de manera privada todo lo que de alguna forma, volviendo al ejemplo que teníamos anteriormente, tenemos on-premise. Luego, existe un tercer modelo que se llama nube híbrida que justamente está en el centro de estos dos conceptos donde yo tengo ciertos recursos todavía que voy a manejar de manera privada y algunos recursos sí que los tengo montados en algún proveedor cloud. Esto generalmente, una empresa suele adquirir este tipo de nube por una cuestión de criticidad de negocio, por un know-how que no se quiere compartir y por lo tanto suele ser un modelo bastante interesante a considerar para poder migrar a la nube cuando tenemos algunos recursos críticos que no queremos dejar en dependencia total de algún vendo cloud. Muchas gracias.